Y es que no sé cuándo tiene fama que gato ¡Miau! ¡Bandona! Espérame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrá más página de la mejor historia que ha leído Y ya con eso me despido Por favor me corrompe ya ves No te quiero ni de amiga Perdonarte ¿Para qué? ¿Por qué no vas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chate ya no me da gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avise Pero no quisiste oír Y el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Ese chate ya no me da gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avise Pero no quisiste oír Y el avión se te fue Y el avión se te fue Y el avión se te fue Perdonarte Por favor me corrompe ya ves No te quiero ni de amiga Perdonarte Perdonarte Ese chate ya no me da gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avise Pero no quisiste oír Y el avión se te fue Ay, el avión se te fue Y el que no hace palma tiene culo de pato Que me cade el productor Por favor me cade el productor Por favor me cade el productor Por favor me cade el productor Gracias